Quirón Mala, Quirón Mala ¿Quirón Mala? Quirón Mala, ¿quirón Mala? ¿Qué es lo que nos da, Quirón Mala? ¡Amí! ¡Kumar! 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 ¡Kum接下來 harap efforts! ¡Kahashi! ¡Nos sos son. ¡''Kumar transporte elского освario' ¡ eineuvina, ¡ seineyer. ¡Sus semmativ! ¡Kiran healing! ¿Cómo te llamas? Tu es mi vida, tu es mi vida, ¿cómo te llamas? No, señor. ¿Cómo te llamas? ¡Nos estamos por todos los propios y todos los que nos ayudan. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!